España es diferente, pues ustedes deciden a la vista de este vídeo de cómo se ha gestionado fuera la crisis del ébola en otros países afectados como Estados Unidos o como Francia. Esta noche también tendremos pruebas de verificación, como no aquí en este programa, pero antes de ver quiénes pueden ser sus protagonistas, mención especial para alguien que ha sido noticia esta semana por sus lamentables declaraciones, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Que desde que la paciente ha estado ingresada, en todo momento ha negado ninguna alteración hasta que hoy parece ser que ha reconocido públicamente a su médico, o no públicamente, ha reconocido a su médico, que probablemente cometió un error. También es verdad que a realizar resultados nos pudo haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha. Esta mujer, pues se atarda mucho en decir por qué razón que haya tenido un accidente, y lo podría haber dicho el primer día, y nos hubiera ahorrado muchos quebraderos de cabeza. He dicho que podría haber mentido porque ha ocultado los datos. Si ella no ha tenido fiebres altas y tiene la enfermedad, pues alguna razón o se ponía mal el termómetro o alguna cosa pasaba. Fue al médico de familia, no debería de estar mal, ya consultaría por otra cosa, y después se fue a la peluquería. Se fue a la peluquería y la estuvieron depilando. Probablemente aquí, un paciente cuando tiene fiebre se toma paracetamol, no va al médico, se toma paracetamol, y por lo tanto nunca le suben esas cifras. En África, como no tienen paracetamol, no tienen ese problema. Cuando hubo el primer caso de ébola, yo comprendo que para un médico que se dedica a las enfermedades tropicales, enfermedades infecciosas, hombre, es un tema estrella poder tratar el primer caso de ébola que viene a Europa. Todos lo hubieran querido tratar. O sea, no solo los que lo han tratado, sino que habría cola de profesionales queriendo ir. Yo tendré que asumir las responsabilidades y tengo que dimitir, dimitiría. Tengo hasta en cuenta que yo llegué a la política comido, y como usted sabe, me conoce bien comido, y por lo tanto no tengo ningún apego al cargo. Es decir, yo soy médico y afortunadamente tengo mi vida resuelta.